Samaná, la zona de los puentes, muchos turistas han acudido, así nos informa Iliana Durán. Así es, y continuamos en esta cobertura especial de Telenor Semana Santa 2024, información y prevención de costa a costa. En este momento nos encontramos en los muelles de Samaná, un lugar turístico bastante emblemático, donde a pesar de las lluvias, los turistas le encantan visitar este lugar, porque quiero que le den un vistazo a la vista de Samaná desde este punto. Se ve el mar hermosísimo, las montañas de noche, esto es precioso, se ven las luces de la ciudad, también el puente está bastante iluminado, y nosotros podemos ver que a pesar de que está lloviendo, las personas le encanta subir acá en este puente, le encanta caminar por este puente, tirar fotos. Sí, sí, como pueden, mire todas las personas que van caminando, con lluvia o sin lluvia, a las personas le encanta venir aquí, los puentes de Samaná, un lugar bastante famoso por toda la población. Si usted viene a Samaná, usted no se puede quedar sin venir acá al puente de Samaná. Mire que a pesar de que está un poco nublado, hay lluvias, la gente continúa ingresando a este puente y disfrutando de la vista. Señor, buenos días, usted, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Demetrio Ramos Maldonado. ¿De dónde nos visita usted? Mexicano. ¿Es la primera vez que usted viene a Samaná? Sí, sí, la primera vez. ¿Y qué le parece Samaná? Muy bonito. ¿Y este puente qué tal? Vengo conociéndolo, vengo viéndolo, sí, muy interesante, muy buena vista tiene. ¿Qué le parece? Excelente, muy bien. Hasta el momento, ¿cómo usted ha visto estos días? Más que hoy lluvioso, pero los otros días caluroso para la playa. ¿Le gusta Samaná? Sí, está muy bonito. ¿Usted volvería aquí? Sí, claro que sí. ¿Y al puente? También. Gracias. Bueno, ahí estuvieron viendo, esos son algunos de los turistas que visitan este lugar tan hermoso, porque para la muestra, un botón. Esta vista es bastante maravillosa, y los turistas no se resisten a estar a visitar este puente tan emblemático de Samaná. Nosotros continuamos con ustedes en esta transmisión especial, información y prevención de costa a costa, desde los puentes de Samaná. Soy Iliana Durán, acompañada de Junior Burgos. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Iliana Durán, por este interesante reportaje desde Samaná.